Delirio, Delirio, Delirio Delirio, Delirio Delirio, Delirio Gracias, Carmen. Allora, quisiera rega que siete muy importantes y que nos debo estar en este momento. Te agradezco a todos y un beso. Es un momento importante mi vida. Carmen Zarra. ¿Cómo es pasada? Te quiero pasarte nuevo. ¿Estás esperando? ¿Ustedes te dicen? ¿Sí o no? Estoy esperando. Sí. ¡Cuánto! 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 ¿Qué te digo? ¡Un aplauso! ¡Cuánto! 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 Así me gusta un aplauso. Carmen no podía reaccionar mejor. Le quedó el anillo. Menos mal, ha andado el anillo. El anillo ha andado. El anillo ha andado. El anillo ha, y a nadie. El anillo ha y laents.